Buenas tardes, como les estaba diciendo, mire, esta es la carretera principal y la entrada principal al barrio del Danubio. Señor alcalde, ¿usted cree que esto es una carretera para que entren los colectivos y los carros a hogares de Soacha? ¿A dónde está la plata de los impuestos? ¿A dónde está la plata que todo lo que le está entrando a usted? Personalmente a mí que me cobró 4 millones 600 para que nos tengan esta carretera así, tan mala. Esto ya no es una carretera, esto es un camino de herradura. Imagínense, señores, mire, para que se den de cuenta la clase de alcalde que tenemos aquí en Soacha, mire. Miren eso como estamos aquí, vea. Toda la carretera llena de huecos, imagínense. Aquí los colectivos están trancados porque, mire, quedaron sepultados en ese hueco tan tremendo, vea. Y usted se hace al de la oreja mocha, señor alcalde. A dónde está también la gente de movilidad, el señor Caicedo, que están haciendo la plata de los impuestos de Soacha. Esto es injusto. El señor gobernador de Cundinamarca, a dónde está para que los lentes de control, que mírense como nos tiene aquí, vea. Que ya los colectivos ya no pueden pasar, esto está lleno de huecos cada metro. Huecos que tienen hasta 1.50 de profundidad, vea. Que no estoy hablando mentiras, ahí le estoy mandando las pruebas a la comunidad y a todo Soacha y a todo Cundinamarca para que se den de cuenta.